¡Espartano! ¡Ea! ¡Vámonos, vámonos, espartano! ¡Vámonos, la concha de la lora! ¡Para vos, para esto, eh! ¡Seguí metiéndole onda, amigo! ¡Vamos a la calle! ¡Ven ahí, hermano! ¡Mirenlo por gordia a la caja, eh! ¡No miren a la cámara porque el que tiene bronca va a saltar bronca! ¡Vámonos! 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 ¡Para vos, narigón Walter! ¡Que te hiciste espartano, amigo! esta obra de Gordie lo que hacemos en vida resuena en la eternidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 y bueno acá estuvimos con los espartanos yo estoy en la caja no me dejaron subir por el tema de los videos y estamos acá tranquilos y estuve con mis amigos estábamos acá tranquilos estuve de bagallo mi señor me dejó bagallo y bueno estamos acá haciéndole la guanta a los espartanos uno que le puse el nombre a los espartanos acá el Gordie una abrazo a los seguidores mirá por hacerle los videos mirá donde quede Gordie a la caja de verdad es desconfinado porque ese pelado gato me reconfinó pero todo bien acá estamos con la gente de Buzones saluden ahí al final que estamos en Youtube te vas viejo hola acá vino Luzonero mi amigo estamos llevándola hola amigo ¿qué necesita? ¿qué necesita? ¿vos te tenés que atender a mí yo te estoy atendiendo a vos? dice tu amigo que si tenía algo para comer sí, ahora voy a conseguir todo ¿qué? ¿eh? ahí va pará para que escriba negro bueno para que le ponga las cosas y ya está barrida para la gente de los espartanos barrida 4, 3, 4, 10, 12, 12, 12 es lo ven en el canal de Gordi vean ¿eh? negro verá que a Gordi lo siguen ¿eh? bueno un abrazo grande a todos mis seguidores un abrazo grande estamos acá lo firmamos como pudimos viste pero bancó la toma así que vamos a ver qué onda y bueno estamos tranquilos estamos tranquilos hicimos un buen video a la gente que volví con todos con los espartanos volvimos para que saque la mano entrenando un abrazo grande para todos acá, el Gordio de la San Pablo el Gordio de la casa